Familia, se acerca Halloween y vamos a divertirnos con nuestros hijos haciendo unas paletas mamalicha. Lo primero que vamos a hacer es tomar agua hirviendo y en un contenedor resistente al calor vamos a derretir chocolate. En esta ocasión pues lo vamos a hacer con chocolate oscuro y vamos a agregarle una taza de aceite vegetal. De esta manera va a quedar líquido y brillante. Ahora vamos a tomar alemanas mamalicha y lo vamos a meter palitos de paleta de esta manera. Y ahora a cubrirlos con el chocolate derretido. En esta ocasión hicimos chocolate oscuro pero también las vamos a cubrir de chocolate blanco. Y también hicimos chocolate naranja que asemeja a lo que es una calabaza. Ahora viene lo divertido con nuestros hijos. Podemos adornar nuestras paletas. Aquí le pusimos unos ojitos de azúcar. También nos vamos a hacer tipo momias. O también ya saben la clásica calabaza con la carita de lantra. Así que es súper fácil, muy divertido y a sus hijos les va a encantar. Estas ricas paletas de Halloween estilo mamalicha. Recuerde, sigan nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor.